¿Nadie viene a visitar? No, nadie viene. ¿Había niños? Sí, niños. Mire, ¿y hoy ya nada más queda usted? Ya nada más, nada más yo quedé. Imagínense ustedes el peligro que corre la señora acá sola. Oiga, pero usted acá solita, señora. Sí, oiga, pues por eso digo yo que aquí me muero, oiga, pues aquí quedo, o la ladera, o quedo adentro, oiga, que me apachurren las casas, no ve que se están cayendo todas. ¿Cómo están amigos? Un gusto saludable de su amigo Mero Puente. El día de hoy me acompaña mi buen amigo Franco, un excelente compañero, también que se dedica a hacer contenido, se dedica a hacer videos, y nos hizo la invitación de visitar a una señora por acá en medio de la sierra, amigos, una señora que vive sola. Y le traemos una ayudita porque yo creo que lo amerita. ¿Cómo se llama aquí amigo Franco? ¿Cómo estás? Sí, bien, gracias a Dios, pues saludar a tu público en queridos Zacatecas. Y aquí se llama El Agostadero, pertenece a Jiménez del Teón, pero sí es un ranchito pues muy alejado de cualquier comunidad aquí entre los cerros. Oye, aquí habitaban más personas, ¿verdad? Sí, anteriormente aquí, pues como pueden ver, hay casas donde estuvo habitando varias familias, pero en esta ocasión ya únicamente queda una señora ya de edad mayor, adulta, y pues ella sigue viviendo aquí en su hogar. Sí, miren, fíjense, imagínense acá en medio de la sierra y luego le pica una lacrar, una serpiente, la muerde una serpiente, y pues acá no hay auxilio. Y nosotros le trajimos para ahí unas despencitas, por ahí tenemos otras. También me acompaña acá mi amigo, ¿cómo se llama? Cesario Bonilla Chaires. Cesario Bonilla Chaires, también nos anda acompañando, él conoce a la señora. Oye, aquí para que la gente entienda, ¿está cerca de Jiménez del Teón, del pueblo de Jiménez del Teón? Sí, pues aquí no está cerca, pero pertenece al municipio de Jiménez del Teón. ¿Qué comunidades están cerquitas de aquí? De aquí se encuentra pues la comunidad donde nosotros vivimos, ahí tienen su casa, se llama el Refugio de los Pozos, Sombrerete, Zacatecas. Esta comunidad es la más cercana aquí. También por aquí, por donde llegamos, se encuentra pues lo que es el rancho de, pues sí, de los mierda, de los hacendados, es lo más cerca. De los que eran los dueños de Corrales. Ándale. De la hacienda de Corrales. Miren las casitas, amigo. Estas casas en su momento estaban habitadas y se fue la familia, se fue yendo la gente. Aunque, aunque también el lugar está precioso, ¿eh? Yo creo que la señora decidió, pues, vivir sola. Inclusive, inclusive, me dice que no está casada la señora, ¿verdad que nunca se casó? No, pues la verdad no. Siempre ha estado sola y... ¿Qué se dedicará la señora? Digo, tiene sus vaquitas, hace quesos. Pues sí, ahí tiene unos cuantos amimolitos y hace sus quesos. A veces va a venderlos acá en la comunidad del refugio de los pozos. Y ahí la va pasando la señora. Es un lugar con hermosos paisajes. Yo creo que también la gente se acostumbra a su tierra y estar solos. Yo creo que también es bueno. Sí, así es. Yo creo que ya tienen sus motivos para estar sola, ¿verdad? Claro. Vive feliz en su rancho, en su tierra. De hecho, hay varias casitas. Como ustedes pueden ver las imágenes del dron. Hay varias casitas. Y es una chulada del lugar, ¿eh? A ver si nos permite platicar con ella, ¿verdad, amigo? No, yo pienso que sí. Nomás que la encuentremos ahí en su casita, yo pienso que sí. Sí, porque... Sí nos da el pase y sí. Sí platica con nosotros. A ver si nos deja, porque pues vinimos de sorpresa. O sea, ¿a poco nos echa balazos, amigo? No, con una buena suerte, no pasa nada. Tal vez sería la primera vez que encuentras como, pues, una mujer, ¿no? Sola, lejos de la sociedad. Exactamente. Digo, porque ella vive sola. Y luego ya le veo que tiene más de 70 años, ¿no? Yo creo que tiene más de 70 años, fácil. ¿Vive sola? Sí. Obvio, obvio, tiene familia, Franco. En el refugio de los pozos tiene familia. No sé si también por ahí en Jiménez del Teo. ¿Cuánto se hace de aquí para que la gente ubique, más o menos, cuánto se hace a la comunidad más cercana, que viene siendo el refugio de los pozos, de aquí de donde andamos? Pues, caminando yo creo que es un poquito más de una hora. Y es principalmente el acceso como ella acostumbra o acostumbraba a ir para allá caminando, ¿verdad? ¿Sí iba a vender quesos? Sí, así es. Y a Burra últimamente ya no, porque ya está grande. Ya no la he mirado y no se ha visto tan frecuente como antes, así es. Fíjense nada más. Porque por ahí hay mucha gente que se va a vivir sola, con su familia, ya apartado. ¿No tiene miedo? ¿Vive sola? Vive sola. Por ahí se escuchan los perritos, a ver si no nos corretean. Miren amigos, aquí en el transcurso de que vamos llegando a la casa de la señora, miren esta serpiente. Imagínense ustedes el peligro que corre la señora acá sola. Serpiente de cascabel, eh. Imagínense ustedes, muerde esta señora. Una serpiente así, acá tan lejos de la civilización, que no tiene vecinos, no tiene nadie. Pues no. Franco, mira qué peligroso. Este sería, imagínate, dice, si hace una hora, dos, este. Caminando. Caminando hasta el refugio y luego de ahí todavía hay que trasladarse a Jiménez del Teul y regularmente de Jiménez pues a Vicente Guerrero o Durango, pues. Sí, porque aquí colindamos con Durango, ¿verdad? Aquí colindamos con Durango, así es. Las serpientes, amigos, quiero que sepan una cosa. Las serpientes atacan como en defensa. Este, no, no tanto que quieran atacarnos a nosotros, simplemente lo hacen como en defensa de ellas mismas. Y cuando están así, así a lo largo como ahorita, así a lo largo, no, es muy difícil, no pueden morder. Tienen que enrollarse para poder aventar la mordida. De hecho, pues aquí la estamos manobreando con un palo porque al fin estamos lejos, acá en medio de la sierra. Qué peligroso, de veras, esto de las serpientes. Y nuestros recorridos que hacemos por nuestro bello estado de Zacatecas, amigos, la verdad es que es la primera vez que yo encuentro algo así. Pues que una señora esté sola, acá en medio de, no voy a decir que de la nada, porque este es un lugar precioso. Claro, es hermoso aquí. Es un lugar precioso, acá lleno de, de pinos, de encinos, muy verdecito. Ella tiene sus vaquitas, ordeñame. Sí, miren. Miren, esa es una señora ya grande. Yo creo que escuchó ladrar a los perros y se, salió a asomarse. Buenas tardes, señora. Venimos a traerle unas despencitas. ¿Podemos pasar, doña Chalina? ¿Cómo estás, pues? Muy bien. Yo venía a hacer algo y me encuentro la gente. Sí, mire, nos platicaron de usted, vinimos a saludarla, señora, y a traerles un mandadito. Sí, pues sí. Porque usted está acá muy lejos. Pues yo soy de los perritos, ahí está, acá estoy. Tienen unos perritos, pues está bien. Porque acá está suerte. Sí, la frota, ¿verdad? Sí, la frota, no. Que si se sueltan, amigos. Nos van a dar una muy buena morida. Panchitos, ¿para qué las queremos? Sí. Miren, ella aquí vive. Ella quería su leñita. Sí, ella hace todo. ¿Cómo ves, señora? Venimos a traerle un mandadito. ¿Cómo se llama usted? Marcelina Pasilla de Guerra. ¿Usted vive solita acá? Sí. Mire, le trajimos esto. Vete eso, señora, y luego ya le damos los demás. Tiene unos perritos, este, muy... Pues que la cuidan. Híjole, ¿saben qué? Pues el lugar está precioso, ¿eh? Quiero que sepan, ¿eh? Está precioso. Déjenmele. Mire, señora. Ahí vienen chilitos, vienen tortillas. Cebollitas, cebollitas, papitas. Pase eso, señora, y luego ya... Mire, señora. Viene sal, jaboncito. Y aquí viene... Arroz, azúcar. Y de todo, poquito, señora. Sí, pues sí. Pues yo se le traje. Miren, ahí es su casita. ¿Y usted de qué vive acá, señora, tan lejos? Pues no, pues nomás, oiga, con esas vaquitas me mantengo. ¿Con las vaquitas? Sí. ¿Hace quesos? Sí, sí, hago. ¿Y los vende? ¿Dónde los vende? Voy al refugio a llevar los... A veces hago uno, a veces hago dos, oiga, pues son vaquitas poquitas. Sí. Tenía más, pero ya las vendí. Oiga, ¿y se va caminando? Me voy caminando aquí, de hecho. ¿Cuánto tiempo hace hasta allá? A veces dos horas y a veces hora y media. Ajá. ¿Y si aguanta hasta allá, digo, porque está lejos, señora? Sí. ¿Está acostumbrada a caminar, verdad? Sí. Bendito sea Dios. ¿Y cómo está usted de salud? ¿Está bien? Estoy bien, oiga, porque yo digo que eso, estoy bien. Oiga, ¿y por qué no se arrima en los ranchos? ¿Por qué no se va a vivir a los ranchos cerquitos? Pues es que no tengo dónde. Sí, nos platicaban ahí en el refugio que usted anteriormente llevaba quesitos, ¿ya no lleva? A veces llevo uno, dos, oiga, pues es que hace poco que agarré unas besarritas que están allá. Y luego, pues las otras ya las vendí, nomás dejé tres vacas de besarrito. Otras dos que irán a dar, nomás. Oiga, señora, ¿y cuando usted necesita comida va al refugio de los pozos a traer a la tienda? Sí. ¿Se va caminando? Me voy caminando. ¿Cuánto hace? ¿Una hora o dos horas? Pues a veces una hora, a veces hago dos, y a veces hago una y media, según vaya yo. Híjole, ¿y a pie? A pie. Tanto traigo, oiga, pues de aquí para allá no llevo casi nada, de acá para acá pues tampoco, ¿no? ¿No se va en burritos? ¿Se va nomás así con sus manos? No, no tengo burritos más de esas vaquitas y esos dos perritos. Sí le hace falta un burrito, ¿no? A lo mejor sería más fácil para... No, es que sí me dice la gente allá que consiga un burrito, que compre un burrito. No, les digo para que me vaya a aventar por ahí, oiga, tanta... Sí, sí, sí tienes razón, sí tienes razón. Llego allá, le hago yo, si lo llevo cabresteando, oiga, pues me avienta, pues, y le voy en él igual. Tanto de esos que hay, oiga, le digo yo, tanta mujer araña que hay. Oiga, víboras, señora. No, sí, víboras aquí viera cómo se arrimaban. ¿Alacranes, no salen alacranes? Sí, también alacranes, oiga, ratas, mire, ahí está todo agujerado donde entran las ratas. Híjole, yo la admiro porque vive acá solita, pero qué bueno que esté bien, señora. Sí, pues sí. ¿Y como las tortillas, cómo las le hace? ¿Usted las hace? Sí, pues, oiga, en un molino. Tengo molino y compro maíz, oiga. Y luego pongo en el tamal y hago tortillas. ¿Y hace usted su comidita? Sí. Mire, pues ahí le trajimos poquito, señora. Mire, le voy a dar para que se compre maicito, señora. Venimos a ayudarla porque nos dimos cuenta de usted. Pues sí. ¿Cómo ve, señora? Sí, pues yo se lo pague. Oiga, yo toda la gente que viene la recibo, pero no viene, casi nadie, oiga. ¿Nadie viene a visitarla? No, nadie viene. ¿Y cómo se alusa usted? ¿Con velas? Con veladoras, señora. Ahí le traje veladoras, le traje cerillos, le traje todo para sobrevivir aquí, señora. Sí. Sí. Oiga, y anteriormente, ¿cuántas familias habitaban aquí en su ranchito? No, pues, muchas, oiga, había este ranchito, había mucha gente, ahí donde emparejaron, ahí había, aquí había también muchitas, allá arriba, en el ranchito arriba también había, allí también había. ¿Cuántas familias? ¿Unas 10 familias? Sí, pues más para allá eran muchas, oiga. ¿Había niños? Sí, niños. Mire, ¿y hoy ya nada más queda usted? Ya nada más, nada más yo que digo. ¿Y acá tan lejos que no hay nada? No, pues no hay nada, ni quien le traiga uno, oiga, siempre, o no tiene uno nada, ni qué, ni como les digo yo, yo no tengo en qué moverme, no tengo ni quien me mueva. ¿Y cuando se enferma, cómo le hace, señora? No, pues no. ¿Quién le auxilia? No me he enfermado, usted soy yo. Afortunadamente. Fíjese que también eso es bueno, porque usted está lejos y está, usted respira muy sano, señora, y come muy sano. Sí, pues sí. ¿Eso también ayuda muchísimo? Sí. ¿Y nunca se casó usted, señora? No, yo no fui casada, oiga. ¿Usted vive solita? Yo vivo solita. Ah, qué caray, señora. Sí, me dicen, ¿por qué no me casó? Dije, porque mis hermanos eran muy delicados y no dejaban a mi mamá que no sacara para ninguna parte. ¿Le corrían los novios? Sí, no dejaban a nadie, ya ve que no se arrima a nadie. ¿Les echaban balazos? Pues sí, les echaban balazos. ¿Y ese fue el motivo de que usted se quedó solita? Oiga, pues sí, la mamá de él, más, pues él le da razón. Sí, sí, porque usted conoce a este muchacho, ¿verdad? Sí, pues oiga, aquí vivía. ¿Y usted carrea su leñita, señora? Sí, pues yo la carreo, pues bien me la carrea. ¿Y del agua, de dónde agarra el agua, señora? A ese arroyito, oiga, tiene agua. ¿Y no se le seca? No se seca. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sí, sí, bendito sea Dios. Y luego el tanque, oiga, ahorita tengo muy chilla porque lo compuse, vino una máquina y lo compuso, oiga, lo hizo bien en aguando, así. ¿Y ahí recolecta el agua para sus animalitos? Ya mero se llena, oiga. Ah, qué bueno, señora. Y sí, sí, veo que está verdecito, sí le ha llovido aquí. Sí, sí ha llovido. Bendito sea Dios, señora, qué bueno. Sí ha llovido, oiga, y luego tanto sacadito que se da. Sí. Yo veo acá para estos otros potreros, oiga, que se ve bien el alambre, así, que está más pelón para allá, se ve blanco para allá y para acá verde. Bendito sea Dios. Dios ayuda, señora. ¿Verdad que sí? Sí. Y está muy floreadito, está muy bonito. Sí, pues sí, no se ha secado mucho, oiga. No necesita cobijas, ¿qué necesita, señora? Yo se lo puedo traer. Cobijas, oiga, mi mamá me dejó muchas. ¿Cuánto hace que falleció su mamá? Uy, ya tiene mucho. ¿Y todavía tiene, guarda usted esas cobijitas? Mi mamá falleció, se me hace que como el 2004. Ah, ya, pues ya prácticamente 20 años. Sí. ¿Qué más necesita usted, señora? Yo se lo puedo traer. No. Si necesita cobijas, necesita maíz, ¿qué necesita? No, pues ahorita, oiga, pues le digo que mi mamá me dejó muchas cobijas. Ahí tengo muchas. Porque ya viene el tiempo de frío. Sí, ya viene el tiempo de frío. Aquí su rancho, ¿cómo se llama? La Costadero. ¿Y pertenece a Jiménez del Teul? Sí. Platicaron que vivía usted solita, dije, voy a llevarle una despensa, señora. Sí. Espero que le sirva y por ahí que se compre maicito. Están lejos, pero está muy bonito donde usted vive, señora. Oiga, a toda la gente le gusta el rancho. A veces que vienen, que vienen más aquí. Quiero conocer el rancho y, oiga, vienen y dicen, qué bonito su rancho. Pues sí, está bonito. Y así ahí. Para mí está bonito. ¿Usted aquí nació en este rancho? Aquí nací y aquí estoy todavía. Y aquí me muero, digo. Y aquí me muero, yo creo. Porque la vida así es. Sí, pues sí, así es, oiga. Oiga, pero usted acá solita, señora. Sí, oiga, pues por eso digo yo que aquí me muero, oiga. Pues aquí quedo, o la ladera, o quedo adentro, oiga, que me apachurren las casas. No ve que se están cayendo todas. ¿No se ha caído usted por aquí en la ladera? Pues sí me caigo, pero me levanto, oiga. Es que más, miren mi mano cómo la tengo. Oiga, de veras, ¿verdad? Oiga, miren. Pues sí. Se lastimó, oiga, usted se alivió solita. Sí, pues oiga, ahí. Y ahí se compone uno al pasito. ¿Nunca fue al doctor? No, nunca fui al doctor, pues a quien dejaba aquí. Señora, ¿y a usted no le da el dinero al gobierno? Sí, me da de los 70 y más. ¿A dónde va a recogerlo? ¿A Jiménez del Teo? Ahorita lo estoy recogiendo allá, a Sombrerete. Ah, Sombrerete va. Ah, y se va caminando a agarrar el camión hasta... No, es que, es que hay, la sucesora le pago para que me la traiga. Ah, ¿ella se la trae? Sí. Ah. La que está, ella en la tarjeta, ella me la trae. Ah, sí. Ella ya lo cobra y se la hace llegar a usted. Sí. Ella va y la trae hasta allá y me la hace llegar a aquí. Ah, pues qué bueno, señora. De todas maneras, sí es ayudita, ¿verdad? Sí, pues sí, sí es ayudita, oiga. Porque, pues, oiga, no, se necesita. Sí. Porque aquí no hay más de puro nopale. Mira, ya las tunas ya se acabaron tantas que tenía. ¿Con esos nopalitos también come usted nopalitos? Sí, también, oiga, también come nopalitos. ¿Tan ricos los nopalitos, oiga? Sí, oiga, pues si las tunas, oiga, ya era como se dieron. Se dan ricas, oiga, grandotas, blancas, son blancas. Oiga, en la mañana tan fresquecitas que están. ¿Verdad que sí, bien ricas? Sí, sí, están fresquecitas, oiga. Sí. Pero se maduraron mucho, nomás que por los pájaros, oiga, todas. Se las comen. Porque aquí no hay muchos nopales, ¿verdad? Aquí casi más bien son pinos y son encinos y otro tipo de vegetación. Sí, pues sí, esos nopales, oiga, yo los puse hace poco. ¿Usted los plantó? Sí. Sí, había nopalera, pero se acabó. Y luego al último yo los puse. Oiga, señora, ¿y animales así salvajes? ¿Qué animales ha visto aquí, acá, tan lejos? Coyotes, jabalí. Coyotes, oiga, más para allá no se iban los coyotes, ya ya existían. Antes, ahora ya se fueron. Venados por aquí, andan cerquita. Los cocos nos oigan y llegan a ese palo. Sí. Ya voy y les digo, cuélen, quítense de ahí. ¿Los corre? Porque los perros, oiga, más están con su regazo. Esos perritos son buenos porque los sienten cuando alguien se arrima, ¿verdad? Sí. Ahorita por eso se dio cuenta que veníamos, ¿verdad? Sí, pues oiga, es que se ponen a ladar cuando ven la vaca, nomás que me asomé. Yo dije, voy a asomarme de que no se metan las vacas aquí para acá. Aquí, pues, es que se meten aquí y tumban ahí los duraznos, necesito de cuidarlas. Sí, no, no, pues está bien. Sí, pues es que es su trabajo de los animalitos. Y ya no hace quesitos. Sí, pues a veces hago uno porque ordeño tres vacas. Nomás que no le saco la leche a las becerras, se las dejo. En la tarde voy y se las echo, las llevo las vacas y se las echo que se la mame. En la mañana nomás voy y le saco la mitad. ¿No tiene quesitos de venta para comprarle? Sí, sí, tengo uno que otro, ¿por qué no? Véndame unos tres quesitos. Unos tres. Sí, ¿sí tiene? Sí, sí, tengo. Ah, pues démelo, señora. Yo se los pago. Entonces, que sean cuatro, ¿cómo ve? Pues sí, pues ve. Somos cuatro los que andamos, entonces un queso cada quien. Sí. Véndanoslo, señora. A ver si los tengo. A ver si los tiene. Y si no, pues los que tenga. Sí, los que tenga, no se preocupe. Sí. Oye, amigo Franco, qué bien que nos hayas invitado aquí a conocer a esta señora. Y me da gusto que la señora esté bien, digo, es una señora ya grande, pero está bien. Y nos recibió, ustedes vieron cómo llegamos. No sabían, ¿verdad, Franco? No sabían y, pues, ¿qué te puedo decir? Yo también estoy muy satisfecho con esta visita. Nuevamente, pues, gracias a todo el público de tu canal, de mi querido Zacatecas. Y el tuyo también, Franco, que nos están viendo. Y de la finca de mi tierra, desde luego, pues, para que nos sigan por ahí. Sí, la finca de mi tierra es el canal de mi amigo, de Franco, tanto en Facebook como en YouTube. Así es. Y el día de hoy, pues, nos decidimos a hacer este equipo. Le digo que cuento con la amistad de él de muchos años, Franco. Ojalá que haya muchas colaboraciones como esta, donde realmente podamos ayudar a la gente. Y, bueno, pues, vamos a ver qué más necesita hoy. Sí, inclusive, miren, yo le pregunto mucho de cobijas y cosas. Pero le pregunto mucho qué necesita la señora para regresar y traérselo. Esa es la intención. Y, Franco, yo te agradezco mucho que te sumes a esta labor de apoyar a nuestra gente. Tú, por medio de tu canal y nosotros, como mi querido Zacatecas. Ojalá viviera 100 personas así en todo Zacatecas o en cada estado. Le aseguro que cambiamos la situación. Sí, sí, ¿se encontró, señora? Sí, me mostré, miren. Ah, pues, con eso está bien. Miren qué ricos. Qué bueno. ¿No tiene una bolsita? Sí. Por favor. Miren, miren esos quesitos. De eso vive la señora. Ella los lleva al rancho vecino, ¿verdad, Franco? Ella los lleva, pues, de años. Yo, cuando era niño, pues, me tocó verla llegar con su canasto vendiendo quesos en el refugio de los pozos. Oye, yo creo que ya ahorita va poco para allá, ¿verdad? Ya no va tan seguido, sí. De hecho, hemos notado que ya no va como antes. Así es. Se ven bien ricos los quesos, señora. No, no. No están, porque no sé que son de pasto de acá. Sí, naturales, ¿verdad? Son de puro pasto, ¿verdad? ¿Cuánto es, señora? No, no, soy a 60. ¿A 60? Son 180, señora, de los tres. Mire, no le voy a dar 180, le voy a dar 400, señora, para que se ayude. ¿Por qué necesitas? No, pues, oiga, pues, oiga, pues, hasta que ya ando, pues, es que necesito esto, pues, que me lo trae. Se ve un uli ahí, le hace falta un uli. ¿No se le está cayendo su casita? Sí, todas se están cayendo, mire, esa se está reviniendo los adobes. Y luego, o sea, esta, mire, se está viniendo de aquí, no ve que está la rajada. ¿La pared? Sí. Porque no tienen pretiles, esta no tiene pretil aquí y allá. Ah. Aquí ya se le está viniendo la, la paver, para acá le pusieron cemento, pero, pues, yo veo como que se está viniendo para acá, porque la, la puerta como ya no cierra muy, ¿no? Sí, de hecho se ve la bolita de la, de la puerta. Sí, y luego que les digo yo, no me van a hacer esto, no, pues, no, que no hay tiempo, pues, ahí está. ¿Y no se gotea? No, no se gotea, a veces que sí se gotea unas, dos, tres goteras. Aquella se le metió, ahora que llovió, se le metió por abajo y se estaba mojando, nomás que ayer le hice, sé que ahí. Ajá. Y ahora estaba mirando y dije, pues, y ya se le, ya se le secó adentro. Sí, por la humedad. Sí. ¿Y usted tiene gatitos y los perritos? No, no, nomás ese gatito hace poco que me lo trajeron porque, oiga, tanta rata, mire, nomás corrieron aquí. ¿Y con eso se acabó el problema de los ratones? Sí, porque ponía la ratonera, ponía el, el veneno y no. Y no funcionaba. No, no se lo ponía. ¿Y los alicantes, doña Marcelina? No, oiga, los alicantes, mire, aquí va a tener uno que lo vio en gran rata. Hasta acá. ¿Un alicante? Las víboras, oiga, hay un tan, los perros, ahí las mato. O sea, cuando maté una yacina y luego otra yacina y otra acá con el otro perro. Más que ahora vinieron poquitas, pero un año vinieron, oiga, 22 maté. ¿22 víboras? Sí, aquí con los perros y luego ahí así por las hierbas y ahí así por las piedras, todas esas. Oiga, ¿y nunca le ha mordido una? No, no me ha mordido. Bendito sea Dios, ¿y alacranes no le han picado? No, tampoco los alacranes, oiga, me los ayudo, ya de los traigo en las manos, me los ayudo y los mato. Oiga, pues Dios ayuda, señora. Sí. Porque mire, usted es de acá solita. Sí, pues sí. Oiga, ¿y usted para hacer las tortillas hace en el metate? No, en el molino yo. Ah, de esos molinitos de Manizuela. Sí. Espero que le sirva lo que le trajimos. Sí, como no me va a servir, oiga, sí me sirve. Sí, pues amigo Franco, ¿algo que les quiera decirle a la gente que nos ve? No, pues que muchísimas gracias por apoyar, eso es, este, me siento muy satisfecho de poder estar colaborando contigo para ayudar a toda esta gente. Y pues gracias amigos a ustedes que se suscriben a nuestro canal, nosotros llegamos hasta donde, hasta donde está la gente que en verdad necesita, trajimos una despencita, le ayudamos por ahí para que se compre su maicito, y pues muchas gracias amigos, ¿cómo se llama tu canal? Repíteles otra vez. Muchísimas gracias, ahí la finca de mi tierra. Tanto en Facebook como en YouTube. Como en YouTube, así es. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video desde acá, desde... El Agostadero Jiménez del Teo. Y con la señora, ¿cómo se llama? Marcelina Pasillas. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Saludos. 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 Gracias.